¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a ver los mejores plantes de Spike en Valorant. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver si aprendemos algo. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. En el vídeo del día de hoy vamos a ver en qué lugares debemos plantar la Spike. En situaciones de 5 vs 5, 1 vs 1. Vamos a ver varias de estas situaciones para que ganéis un montonazo de rondas. Simplemente posicionando la Spike donde debe estar. Y como siempre, si este vídeo os gusta, si estos vídeos didácticos os enseñan, reventa el botón de like. Y si veo muchas suscripciones en 24 horas significará que la semana que viene subiré otro episodio. Así que dicho esto, ¡vamos al lío! Empecemos por el mapa de Haven, un mapa muy querido porque está plantando Leviathan aquí chicos y chicas. Es el mejor planta para jugar con One Ways. Con Omen, con Astra, con Briston, con el que queráis. Y de hecho, más al fondo también lo podéis hacer. Es un One Ways súper, súper sencillo que puede utilizar vuestro controlador para ganar la ronda. Ahora vamos a la bomba de, si no me equivoco, A chicos y chicas. No sé si antes he dicho a la otra bomba, la de A, es la de C, disculpad. Vale, este planta porque es bueno chicos y chicas, porque lo puedes cubrir desde 4 posiciones. Larga, corta, CT y Haven. Por lo tanto, el enemigo que esté en una posición 1 vs 1 contra ti tiene que limpiar un montonazo de zonas. Va a perder muchísimo tiempo. Por lo tanto, deberías ganar la ronda muy, muy fácil. Y por último, y con eso acabamos el mapa de Haven, de nuevo bomba de C. De hecho, vamos a fijarnos en la imagen un momento, porque como veis en este planta hay un One Enjambre y también el succionar de Astra. Esto es una jugada en equipo quizás demasiado elaborada para una ranked, pero si jugáis con vuestros amigos la podéis hacer. De distinta manera chicos y chicas, si plantáis ahí la Spike, aunque no tengáis utilidades. Se puede cubrir desde varias zonas, es un planta muy abierto, como veis, desde cualquier posición de larga y por último también desde corta e incluso lurkeando CT si tienes la oportunidad. Ahora vamos a pasar al mapa de Fracture. Vamos a ver desde mi punto de vista el mejor planta en bomba de A. Es un planta muy abierto que tienen que cubrir tus compañeros, pero si conseguís ese planta con un muro de Sage, fijaros la cantidad de opciones que te ofrecen chicos y chicas. Es que se puede cubrir desde tantos puntos que el enemigo se va a volver loco básicamente. Ok, bomba de B, planta normal, planta default de toda la vida. Pues chicos y chicas, es que este planta se puede cubrir desde un montonazo de zonas. Además, se puede apoyar con muchísima utilidad, por lo tanto un planta mucho más sencillo de cubrir que el de... Bueno, todo el mundo lo que suele hacer, entra dentro del site y justo en la esquinita planta. Ese desde mi punto de vista es el más difícil de cubrir. Y por último, y con esto acabamos el mapa de Fracture, el de toda la vida de A, chicos y chicas, justo aquí al fondito. ¿Por qué la gente suele plantar aquí? Si tienes mucha utilidad para lanzar lineups, es el mejor sin lugar a dudas y es muy, muy, muy difícil de conterear. Ok, vamos al mapa de Vine, chicos y chicas. En este caso, este plante que está utilizando Davai. ¿Por qué motivo la gente planta aquí? Primero en la esquinita de la izquierda, no suele ser el mejor plante de la historia, porque si estás en hookah no hay posibilidad de matar al enemigo que está defusando. Pero lo dicho, con este plante tan, tan abierto de este hookah, lo puedes hacer desde larga, lo puedes hacer incluso lurcando desde DCT. Como veis, encima te cubre la parte metálica de este elbow, desde un montonazo de zonas. Está muy, muy bien este plante. Y ahora vamos a la bomba de A, porque chicos y chicas, se está utilizando muchísimo este plante, sobre todo cuando se juega a Brimstone y se ponen los humos en línea. ¿Por qué motivo se utiliza este plante de la Spike? Fijaros, chicos y chicas, es que puedes cubrirlo desde tantísimas zonas que al enemigo se le va a hacer imposible defusar. Vale, mapa de Briss. Es un plante que se utiliza muchísimo para cubrir desde esta zona. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Simplemente plantar al filo, ¿vale? Como estáis viendo, da igual que sea un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha. Lo importante, chicos y chicas, es que esté justo en la parte exterior del plante de la bomba, porque de esta manera lo podréis cubrir desde la zona central. Es un plante arriesgado, pero que en situación uno para uno te puede venir también muy, muy bien. Ahora vamos, con este plante, como veis, muy abierto. Normalmente la gente suele plantar cerca del pilar, pero es que gracias a este plante de la Spike, como veis, si estáis bloqueando por la zona de medio, podéis matar a la persona que defusa. Si veis que algún compañero de vuestro equipo está todo el rato tomando la zona central, nunca va con vosotros, ese plante va a hacer que ganéis muchísimas rondas. Porque si no, se tiene que dar toda la vuelta y va a perder muchísimo tiempo. Ok, vamos a Asten, chicos y chicas. Este plante de aquí, que se ve sobre todo muchísimo con el muro astral, como vais a ver, muy, muy difícil de limpiar. Lo puedes hacer desde Main, lo puedes hacer desde Corta. Evidentemente desde Haven es una auténtica barbaridad. Y también tenemos este plante en la bomba de B de Davai. Ok, chicos y chicas, como veis, este plante desde mi punto de vista siempre se tiene que limpiar desde Lane, ¿vale? No vayáis nunca por la derecha. Tenéis dos opciones, o ir por Lane o hacer un wallbang simplemente pingueando la Spike. Esas dos opciones son muy, muy válidas. Mapa de Icebox. Me encantan los dos plantes que os he traído. Fijaros, muro rapidito en la zona central y tú le dices a la jet, oye, por favor, planta aquí arriba. Es una barbaridad este plante, chicos y chicas. Primero, porque la gente que está esperando el larga de B no se lo va a esperar ni de coña. Y como veis, se puede cubrir desde la zona central, desde Kitchen, con muchísima facilidad. Y además, por si fuera poco, se puede matar al que está defusando de wallbang. Y ahora vamos a ver el plante también que se ve muchísimo, que es este con Sage. Eso sí, la Six tiene que lanzar este muro muy, muy bien, porque si no, está muerta. ¿Qué es lo que permite este plante, chicos y chicas? Fijaros, se tiene que subir el enemigo encima de la caja para poder defusar. Está en una posición muy, muy vulnerable, por lo tanto, lo deberíais matar muy fácil. Y por último, y con esto acabamos, el plante de B de Pearl, normalmente la gente lo hace muy mal. ¿Por qué el motivo? Porque lo suelen hacer en la esquinita, en esta esquinita que tenemos a la izquierda. ¿Cuál es el problema? Que la gente suele defusar bastante. Hacer el plante un poquito más abierto, que os lance en el muro que habéis visto a continuación. Y fijaros, da igual desde en qué parte estéis, en larga de B, que podéis ver al enemigo que defusa. Por lo tanto, no defuséis tan cerrado, tan pegadito, no sé cómo llamarlo, a generador, a la tubería que hay a la derecha. Porque si defusa el enemigo, tú no le ves. Hazle un poquito más abierto, que tu controlador lance buenos humos, que tu 6 te lance tu murito. Y conseguiréis posicionar la spike perfecta para que no os hagan un ninja defuse. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, remete al botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!